...de la reacción al migrante. Excelente. Por favor, ¿nos podría decir acerca de este programa que tiene el IOM, de la agresa familiar, en qué consiste? Mira, esta es una acción del gobernador del estado, el maestro Alejandro Muradino Cosa, que inició en el 2017 y a la fecha llevamos casi 1.400 reunificaciones familiares y consiste en tramitarles en algunas ocasiones el pasaporte y sí la avisa hacerles el formato de ese 160 a personas de 60 años en adelante que tienen hijos e hijas en Estados Unidos y que no han visto algunos por más de 20 años. Pero además, estos señores de 60 años de edad que aplican para esta acción de gobierno llevan la carga cultural a los nietos que ellos ya tienen en la Unión Americana y en algunos casos a los bisnietos, llevan la lengua, las costumbres, las tradiciones, la historia de sus comunidades, ya las nuevas generaciones de oaxaqueños que nacieron en la Unión Americana. ¿Cuál es el objetivo principal de este programa? Que el vínculo de sangre no se pierda, que en los señores adultos había una deuda histórica con ellos, que nunca se les había dado la atención, de las personas que nosotros hemos ayudado, algunos de ellos viven solos en las comunidades y a través de esta visa por 10 años que les da la Embajada de Estados Unidos, pues ellos ya tienen la oportunidad de ir y venir cuando los hijos los invitan. Perfecto. Para todas las personas que quieran participar en este programa, como lo dijo, mayores de 60 años, ¿cuáles son algunos de los requisitos que tienen que hacer o cumplir? Primero es el pasaporte. Y el problema que tiene la mayoría de las personas de 60 años en adelante es que tienen problemas con sus actas de nacimiento. Y ese es el motivo por el cual no pueden ellos tener el pasaporte, que es lo básico para empezar a hacer la aplicación de ese 160. Pero algo muy importante es que todos los trámites que hacemos en el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante son totalmente gratuitos. Acérquense con nosotros, a lo mejor, y si no es grupal, se les puede hacer una aplicación individual. Perfecto. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? ¿Una invitación que quieran hacer también a las personas para que se acerquen? Nosotros estamos ubicados en Ciudad Administrativa, en el edificio número 5, en la Planta Baja. ¿Una invitación que quieran hacer? ¿Algo más que guste agregar? Que ahorita tengan mucho cuidado los hombres y mujeres que quieren irse en busca del sueño americano porque está muy peligroso cruzar porque está haciendo muchísimo calor durante el día para cruzar el desierto y por la noche son temperaturas muy frías que no estamos acostumbrados a cambios de temperaturas tan drásticas y muchas veces el cansancio hace que los migrantes se queden dormidos y sean picados por animales venenosos del desierto. Perfecto. Nuevamente, por favor, su nombre y su cargo. Aida Ruiz García, directora general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Perfecto. Muchísimas gracias, directora. Sí, de nada. Muchas gracias. ¿Cómo le ha pegado a los mexicanos oaxaqueños en este caso de la pandemia? Mira, desafortunadamente en todo lo que va de la pandemia llevamos a 451 personas que han fallecido por COVID-19. Al inicio de la pandemia existía el pronóstico por estudiosos en el tema de las remesas de que iban a bajar pero afortunadamente no es el caso de México, todo lo contrario, las remesas se incrementaron. ¿A cuánto se incrementaron? En el caso de Oaxaca, más o menos. Mira, ahorita Oaxaca ocupa el séptimo lugar como estado receptor de remesas. El municipio de Oaxaca que recibe el mayor número de remesas es la ciudad de Oaxaca y tenemos un incremento de remesas de enero a junio del año pasado tuvimos 1.096.2 millones de dólares y de enero a junio de este año tenemos 1.372.5 millones de dólares, lo que representa un incremento de 276.30 millones de dólares. ¿Es decir, la pandemia no redujo o no fue un incremento para que los oaxaca fueran a Estados Unidos y mandaran dinero hacia Oaxaca? No, todo lo contrario. Muchos oaxaca se enteraron de que algunas empresas reabrieron sus empresas y lo que hicieron fue avisarles a los otros que había trabajo en Estados Unidos. Porque algunos oaxaca que ya viven en la Unión Americana fueron beneficiarios por incentivos por parte de tanto del gobierno federal como estatal o el alcalde de California, por ejemplo. Por la pandemia no podían ir a trabajar y recibieron algunos cheques, entonces pues ya muchos no quisieron trabajar y es cuando se requería de mano de obra. ¿Los migrantes que pasan en este momento por Tapanatepec? Mira, ese es el tema del Instituto Nacional de Migración. A nosotros, por la ley de los reconocimientos de las y los migrantes oaxaqueños, únicamente atendemos a los migrantes oaxaqueños. Los migrantes centroamericanos todavía no modifican la ley para brindarles toda la atención, más sin embargo, cuando vienen caravanas de migrantes, somos organizados tanto los municipios, el gobierno estatal, el gobierno federal, para brindarles toda la asistencia durante su tránsito por el estado de Oaxaca. ¿Hay oaxaqueños en este grupo? No, son gente que utiliza Oaxaca como tránsito. ¿Un balance del periodo de trabajo en este diseño? Mira, pues hemos reunificado a padres y madres, a 1.400 familias, hemos realizado traslados de restos motorios que desafortunadamente debido a la pandemia pues se nos incrementaron. El tema de los migrantes repatriados durante la pandemia bajó ahorita, de acuerdo a la última cifra que nos da la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación. De enero a diciembre del 2020 tuvimos 14.179 migrantes repatriados, de enero a diciembre del 2021 tuvimos 23.872 migrantes repatriados y de enero a julio llevamos 14.850 migrantes repatriados. Pues Oaxaca ocupa ahorita el tercer lugar con los hombres y mujeres repatriados y en niñas, niños y adolescentes llevamos el cuarto lugar con niñas, niños y adolescentes repatriados. Gracias.